Y esta que ven es la primera toma de contacto entre el nuevo gobierno de Chiclana y el Ateneo. El alcalde y la delegada municipal de Cultura, José María Román y Pepa Vela, han recibido a la junta directiva de esta entidad, presidida por Juan Gómez. Durante el encuentro, los responsables del Ateneo han expuesto los proyectos en los que están implicados y han pedido la colaboración del ayuntamiento para poder llevarlos a cabo. Se han sentado las bases para renovar el acuerdo de colaboración entre ambas partes de cara ya al próximo año y han hablado de recuperar el premio de investigación Dionisio Montero. Existía un antiguo premio de investigación Dionisio Montero, ya se han hecho tres ediciones y entonces estamos poniendo las bases y hemos recibido todo el apoyo del ayuntamiento para intentar poner en marcha el cuarto concurso de investigación Dionisio Montero, con base a que los investigadores tengan dos años de trabajo para que puedan presentar unos trabajos dignos de ese premio. Ese premio tiene una dotación importante económica y tiene una dotación de libros y tal. Entonces se ha puesto las bases para la colaboración del ayuntamiento y el Ateneo. La delegada municipal de Cultura, Pepa Vela, ha expresado la disposición del ayuntamiento y en concreto del área que dirige para ayudar al Ateneo en todo lo posible. Que estamos a su disposición en todo lo que podamos aportar, ayudar y colaborar. Aquí estamos, ¿no? En temas tanto de investigación, de cultura, las conferencias, exposiciones, porque son ya muchos años, son 20 años, si no me equivoco, desde que la fundó Dionisio Montero, Ateneo. Hemos sido buenos colaboradores y este es el sentir en esta nueva etapa y que tengamos muchos éxitos en todos los proyectos futuros que se realicen. Gracias.